... esta convocatoria que hoy hace el Partido Nacional de Honduras ante los últimos acontecimientos a nivel político del país. Le va a dar lectura en este momento el Secretario General del Comité Central del Partido Nacional a esta certificación que hace el partido como le establece tanto la ley electoral de nuestro país como también los estatutos internos de nuestro partido. Con ustedes, el doctor Mario Pineda, Secretario General del Partido Nacional de Honduras. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, gracias a Dios por tenernos aquí en la Casa del Comité Central. Estimados medios de comunicación, miembros del Comité Central, invitados. La certificación dice lo siguiente. El interdicto Secretario General del Comité Central del Partido Nacional certifica literalmente en su parte conducente el acuerdo de fecha 13 de septiembre del 2020, emitido por el Comité Central del Partido Nacional de Honduras, el cual dice llamamiento e inscripción de movimientos internos. El Comité Central del Partido Nacional acuerda. Primero, hacer el llamamiento a todos los afiliados del Partido Nacional de Honduras a inscribir movimientos internos para participar en las elecciones internas del 14 de marzo del 2021, en las cuales se elegirán las autoridades del nuestro partido mediante voto directo, libre y secreto. Segundo, en las elecciones internas del 14 de marzo del 2021, se elegirán los convencionales, comités departamentales, comités locales de conformidad a lo siguiente. Inciso A, 500 convencionales propietarios con sus respectivos suplentes de conformidad a lo dispuesto a la siguiente distribución. El Comité Central del Partido Nacional, Atlántida 18 convencionales, Colón 17, Comayagua 31, Copán 31, Cortés 48, Choruteca 27, El Paraíso 29, Francisco Morazán 67, Gracias a Dios 7, y Tivo A, 22, Islas de la Bahía 6, La Fá 23, Lempira 34, Ocotepeque 19, Olancho 34, Santa Bárbara 39, Valle 14, Chor 24 y Estados Unidos 10, para un total de 500 propietarios y 500 suplentes. B, 18 comités departamentales a razón de uno por departamento. B, 299 comités locales a razón de uno por municipio, excepto en el municipio del Distrito Central, en el cual se elegirán el comité local de Tegucigalpa y Comayagüeya. Tercero, las nóminas de candidatos a convencionales y candidatos a miembros del comité departamentales y comité locales deberá de cumplir con el 50% de participación efectiva de la mujer e incluir la participación de la juventud. Cuatro, hombres y mujeres que no hayan excedido los requisitos de edad establecidos en el artículo 34, numeral 12, del párrafo segundo del Estatuto del Partido Nacional. Cuarto, el plazo para la inscripción de movimientos internos vence el 13 de noviembre del 2020. Quinto, respecto a los demás requisitos, plazos y condiciones, se estarán en lo dispuesto en la ley electoral y de las organizaciones políticas y de los estatutos del Partido Nacional de Honduras. Sexto, el presente acuerdo entrará en vigencia a partir de esta comunicación. Dado el salón de sesiones del comité central, a los 13 días del 20 de septiembre del 2020, Reynaldo Antonio Sánchez Rivera, presidente, Mario Bernal Pineda Valle, secretario general. En fe, de lo cual, extiendo la presente certificación, a los 13 días del 20 de septiembre del 2020, Mario Pineda, secretario general del Comité Central del Partido Nacional. Esto es lo que como partido estamos llamando, también así como el Consejo Nacional Electoral hizo el llamamiento, a elecciones a los partidos, que vamos a elecciones primarias, también con nuestro partido, que es el único partido que por muchas elecciones hacemos la famosa cuarta urna, pero la cuarta urna va para el tema de las autoridades del partido. Esto es importante porque nosotros sí fortalecemos la democracia de nuestro partido, sí vamos a elecciones internas, no hay rumores de nada más que ir a elecciones internas, hay dos movimientos, el movimiento del candidato Mauricio Oliva y del movimiento de Tito Apura. Esos son los dos movimientos del partido, así que muy pronto, el 14 de marzo del próximo año, tendremos al candidato de nuestro partido para la presidencia, como los de 298 candidatos alcaldes, como también los candidatos a diputados por parte del Partido Nacional de Honduras. Señores de la prensa, si tienen preguntas, con mucho gusto respondemos, me acompañará también aquí nuestro secretario de Comunicación de Conquín. Vamos a dar el paso de preguntas y respuestas, el compañero Guillermo Paz Manuel. Muy bien, vamos a hacer la reunión, el señor presidente. Gracias, señor secretario. Sabemos que este decreto es un llamamiento para todas las orientas que puedan presentar sus respectivas planías, pero el acto político que realizó ayer el Consejo Nacional Electoral ha sido el llamamiento a algunos, dentro del mismo Consejo lo ha definido como un hecho que carece de legitimidad. ¿Consideran ustedes como nacionalistas que este acto no fue legítimo? Bueno, miren, el no haber hecho la convocatoria hubiera cometido un acto de que podían ir legalmente procesado el Consejo Nacional Electoral, porque la ley electoral vigente ya establece que el 13 de septiembre tiene que hacerse la convocatoria. Es más, los tres miembros firmaron el acto de la convocatoria. Después no puede nadie decir que lo que firmé no está legal, pero lo firmó. Eso quiere decir que la doble moral existe. Y la doble moral es precisamente lo que tenemos que evitar para fortalecer la democracia de nuestro país. Ricardo Serena, muchas gracias. Mario, tan conforto, gracias a usted, ya estos dos recandidaturas, estos dos movimientos. ¿Está preparado, está con fuerte el partido nacional para no poder dividirse ya luego de las elecciones internas? ¿Tasso con don Mauricio Oliva y don Juan de Agua? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, miren, toda democracia se basa en el derecho que tenemos cada uno de elegir y ser electos. Tenemos que respetarnos, vamos a decisiones internas, va a ganar el que tiene más gente y sobre todo, la democracia dentro de los partidos depende que no haya movimientos de cartón, movimientos de papel. Nadie hace fraude si tiene representación en todos los centros de votación. Eso es lo que importa, eso es lo que vamos a respetar y hacia ahí vamos a caminar nosotros como partido nacional a que cada movimiento defienda sus urnas, el derecho al voto y a ser electos y a elegir, pero sobre todo a que después, al día siguiente, el 15 de marzo, tenemos que unirnos para ganar las elecciones generales. Claudia, la paz es eso. Sí, buenas tardes, doctor. Algunos secores manifiestan que una facción del Partido Nacional y del Partido Libertad y Refundación no quieren ir a elecciones primarias y lo que quieren es ser una constituyente. ¿Qué opinión le merece? Miren, no puedo hablar a nombre del Congreso, de los diputados del Congreso Nacional, pero sí puedo hablar como secretario general del partido que hemos dialogado con la bancada. La bancada no hay movimientos, la bancada es el Partido Nacional de Honduras y claro que vamos a ir a elecciones internas. Ayer el Comité Central autorizó el llamamiento a elecciones tanto como establecen los estatutos y establecen las leyes electorales. Por eso el llamamiento al mismo tiempo que el Consejo Nacional Electoral es que vamos a las elecciones y vamos a hacer legítimos el derecho de elegir y de ser electos. ¿Cuál es la garantía que ustedes dan como autoridad del Partido Nacional de Honduras de unas elecciones transparentes para evitar cualquier enfrentamiento en la misma, doctor? Bueno, miren, esto se basa en el derecho, repito, de tener el derecho a respetarse, el derecho de poderse respetar como personas y sobre todo como partidos. Entonces, aunque tengamos candidatos, aunque queramos admirar a cada quien dentro del partido, tenemos que saber que también, primero Dios, después la familia y después viene el partido. Eso es el orden que nosotros tenemos como prioridad dentro del Partido Nacional de Honduras y sobre todo tenemos el bien común como la parte de poder rescatar realmente lo que es la Honduras que todos queremos y por eso queremos que las reformas electorales, independientemente de que no se haya hecho hasta este momento, las reformas electorales no cambian ni las fechas del calendario electoral, no cambian los otros constitucionales y sobre todo que sí van a haber elecciones internas y sí van a haber elecciones generales. ¿Qué piensan ustedes de los señalamientos que hace la concejal Reximo Cada que el acuerdo se rompe porque el Partido Nacional de Honduras no ha cumplido con los parámetros de las negociaciones? Y pregunto también en relación a Don Reynando Sánchez, presidente del Partido Nacional, que debería estar aquí. ¿Él por qué muy bien va a esperar por alguno de los movimientos? ¿Qué dicen los estatutos del Partido Nacional? ¿Tiene que hacerse a un lado porque viene el proceso interno? ¿Por qué si él es presidente y por si después no lo hable con el movimiento, ¿cómo estarán las cosas, doctor? O sea, es fundamental que responda ya que pertenece al movimiento junto a Podemos. ¿Apilar a Reynando Sánchez por ese movimiento o por el otro o qué dicen los estatutos? Tiene dos partes. Una primera parte la va a responder Kiefer, pero yo también voy a responder la parte que lo dije anteriormente. Cada uno tenemos en el interno de nosotros un candidato. Yo en lo particular, aspiro también, nosotros tengo el candidato Mauricio Oliva, también aspiro a ser el alcalde municipal del distrito central, pero a mí también, me antecede también como autoridad del partido, y sobre todo, la transparencia de todo proceso, se la da los mismos movimientos que van a tener representación en cada uno. Reynando igual, él decidirá si va a ir reivindicado o que por el departamento del ancho, él tendrá su movimiento, como es lógico, pero sobre todo, el comité no incide en la votación. El comité lo que rige es demandar las acreditaciones de cada movimiento, darle a conocer al Consejo Nacional Electoral, que lo hacemos a través de la Secretaría General, pero así como viene, decidimos, verificamos los requisitos y se traspasa al Consejo Nacional Electoral. Bueno, la otra parte de su pregunta la responderá aquí, nuestro amigo Kiefer. Muchísimas gracias, doctor. Sobre lo que dice doña Ritz y Ramona Moncada, yo aquí quiero ser contundente, a Honduras no le sirven los políticos que tienen doble moral, a Honduras no le sirven los políticos que dicen una cosa en público y otra completamente diferente en privado. Doña Ritz y Moncada firmó el llamamiento a elecciones internas, por lo tanto está de acuerdo. ¿O acaso alguien firma algo no estando de acuerdo? ¿A qué juega el Partido Político Libre? Esa es la pregunta que se debe hacer el pueblo dueño. ¿Por qué firmamos una cosa y después decimos que no estamos de acuerdo con ella? Hay un trasfondo que ellos quieren esconder. Ese no es problema del Partido Nacional. El Partido Nacional de Honduras es un partido congruente. Vamos a elecciones internas. Respetamos el cronograma electoral. No vamos a decir una cosa hoy y decimos otra cosa mañana, mi querido amigo Ronnie. El Partido Nacional va a internas. Lo que hagan los demás, Honduras lo va a juzgar. Cuente con nosotros para construir democracia, no para tener doble discurso. Nada, siguiente interrogante, el colega Ulises. Oye, rey. Doctor Mario Pineda, me gustaría que, como actualidad del partido, pues, como medios de comunicación, trate de esclarecernos una situación que se ha dado, porque existe la confusión con qué ley se va a las primarias, si con la vigente o con la nueva, porque Tomás Ambrano, que es secretario del Congreso, dice que esta ley, al aprobarla y publicarla, entra en vigencia y que eso va a ser antes de las primarias. Al estar en vigencia sería con esa que se iría, pero hay otros sectores que dicen que es con la vigente porque con esa se hizo la convocatoria. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han explicado al respecto? Gracias, Ulises. Lo que nos han dicho los abogados del partido es que la retroactividad de la ley solo existe cuando hay términos de materia penal. En este caso, si no hubiera reforma antes de la elección interna, nos vamos con la vigente. Si hay reformas electorales, entonces nos vamos con la nueva reforma electoral. Recuerde, no se están cambiando fechas, se respeta lo que es la fecha del calendario electoral, no hay cambios de fecha de toma de posesión del nuevo presidente de la República. Por lo tanto, esos cambios que vienen van a ser cambios para otro tipo de procesos dentro del sistema de votación. Así que, Ulises, seguro que nos han dicho los abogados del partido, si hay reformas, vamos con la nueva reforma. Si no, iríamos con las que están viviendo. La última interrogante, la colega Rospeño. Hola, buenas tardes. Algunos advierten que se podía dar todo el sistema político producto de esta confusión, no sé si entre comillas o sintonías, con las nuevas reformas de la ley electoral. Eso, por un lado, otros aconsejan que a nivel de cúpula de los partidos políticos deben de reunirse de inmediato y ponerse de acuerdo. Y lo otro, doctor, la incorporación de la juventud y de las mujeres dentro del proceso interno del partido ¿va a ser respetado? ¿Va a haber renovación en los cuadros para tirar a paros de elección popular? ¿O vamos a seguir viendo las mismas caras en la misma posición? Voy a empezar por su segunda parte. La primera, me dedico, Luis, que me quiera ayudar a responderla. Primero que todo, Mario Quineda, como secretario general, Reynaldo Sánchez como presidente y el comité central, que hay algunos miembros aquí del comité central, invitados especiales también, miembros activos jóvenes del partido, de mi partido, es que realmente oculto la oportunidad. La mujer no solamente por llenar o el joven solamente por llenar la mía. Tiene que sentirse la energía, la energía del joven, la energía de la mujer. Es más, el 70 al 75%. Yo voy a poner, por ejemplo, aquí en la capital. El 70 al 75% de coordinadores de barrio y colonia y de coordinadores de centro de votación son mujeres. Le ponen la garra, le ponen la fuerza y la energía que hay aquí con nuestro partido para seguir ganando elecciones. Y por eso, también los jóvenes, con esa energía, con ese entusiasmo, el partido tiene que renovar cuadros. Y tiene que renovar en procesos democráticos y eso depende de que los movimientos tengamos todos sin doble moral de respetarnos y el derecho de poder respetar el derecho a elegir y hacer ley. Por la otra parte, su opinión. Gracias, secretario. Otra cosa, nada más y para responderle. Las políticas no pueden ser de cúpulas. Las políticas no pueden ser de cúpulas. Yo creo que hay quien no quiere entender que las cosas han cambiado en la vida democrática. y aquí no es de que las cúpulas se pongan de acuerdo. Aquí es de que los partidos políticos seamos concurrentes con nuestras actuaciones. Yo aprovecho para contarnos una breve historia. El Partido Nacional ha sido el único partido que en el año 2018 viene trabajando realmente por, en aquel momento, reformas electorales profundas en su defecto en lo que tenemos hoy en día es una nueva ley electoral. Hemos visitado absolutamente todos los organismos internacionales, embajadas, amigas, ASJ, sociedad civil y planteamos de la mano del presidente del Comité Central Reynaldo Sánchez el interés de que existiera una nueva ley electoral. Aquí no hay de ponerse de acuerdo entre cúpulas. La posición del Partido Nacional es que el Congreso Nacional y para lo que puede contar al 100% con nuestra bancada es para generar los consensos en los avances democráticos que el país necesita. Para acuerdos oscuros con eso no cuente con el Partido Nacional. Para buscar proteger algunos intereses personales de otros partidos políticos para eso no cuente con el Partido Nacional. Si es de construir democracia, si es de sacar este país adelante, cuente con un partido con 118 años de historia que nosotros vamos a trabajar para ganar nuevamente de las próximas elecciones. Muchísimas gracias al secretario general, gracias a todo el Comité Central, gracias a medios de comunicación, Dios les bendiga. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva el Partido Nacional!